Buenas tardes, como dice el título, voy a hacer o intentar al menos el modo challenge de la historia principal del capítulo 10, aunque primero voy a hacer los tres últimos del capítulo 9 porque no los he terminado y no me gusta hacer en desorden las cosas, así que voy a ir haciéndolos. Bueno, me faltan dos y este que lo hice sin hacer connect por hacerlo en automático porque me daba pereza hacerlo en automático. Mira, ¿quién está aquí? Vamos a usarte a ti. ¿Qué coincidencia? Bueno, claro, iba a poner música de fondo. Bueno, después de este pongo música de fondo. Bueno, lo que necesito es hacer connect. Un segundo, creo que lo tengo muy alto el volumen para mí, no para el directo. Ahí está, siempre lo tengo ahí. Ahí está. Sí, ahí está. Saludos, Meltedais, tú, gracias por pasarte tan bien. Ya está, ahora hago mi connect. Súper fácil y... Y ya me dan mi tercera estrella. Esto es calentamiento para el episodio 10, que creo que es más difícil. Tampoco es desagradable no escuchar música realmente. No está mal. Como se escucha bastantes efectos de sonido, yo creo que está bastante bien así. Pero igualmente voy a poner música de fondo. Y ver, él también lo copia ahora en YouTube por la música. Pues sí. También en Twitch. Aunque bueno, en Twitch es más que nada a la hora de... A la hora de... Volver a mirar el directo. Pero bueno, ese es otro tema. Ya. A ver, voy a poner esta música que tenía preparada, entre comillas. Vamos a ver. Me dicen si suena muy fuerte o muy baja o no. Bueno. Faltan estas dos y luego es el episodio 10. Capítulo 10, perdón, episodio. Ya. Una tristeza, la verdad. La verdad es una baja esta música. Está interesante. Pero me importa más que suene el juego que la música. No sé si suena muy fuerte o no. Ah, solo tiene un vertical. Me parece muy mal. Bueno. Quiero asegurar el connect, así que voy a hacer esto. Si, sería así. Discos al revés. De lo que lo haría normalmente. Para asegurar el connect. Saludos, Camila. ¿Cómo va todo? Gracias por pasarte. Eso, eso dolió. Bueno, a ver, ahora sí. No, sí, creo que es mejor con música. En fin, bueno. Asumo que se me escucha. O eso quiero asumir. Ah, y ahí ya se murió. Bueno. ¿Y cómo le ha traído la vida, señor Filo? Pues. Fastidiado. Bueno, la semana pasada. A ver, hoy acaba esta semana. Hoy sigue siendo esta semana, ¿no? El domingo sigue siendo esta semana. Entonces, la semana pasada, la anterior, tuve que trabajar mucho porque se enfermaron varias personas en el trabajo de COVID, coronavirus. Y los que no nos enfermamos, tuvimos que trabajar mucho más y no tuvimos día libre. Normalmente tenemos un día libre al menos. Y pues eso. Y esta semana, pues, ya volvieron esas personas. Pero, pues, empezó lo del copyright y todos los días tengo que, a cada rato, ¿cómo se llama esto? Silenciar de a poquitos las canciones de los vídeos. Porque no se puede hacer todo de golpe. Hay que hacerlo de a pocos. Lamentablemente. Y es un fastidio. Diría que esté un pelín alto la música. Pero no estará. La puedo bajar. El Filo quiere que se me... Vaya, qué mala. XD. A ver, voy a bajar la música un poco. La cosa es que me digan si está muy alto o no. Vamos a ver. Voy a ponerla aquí. Voy a ponerla en la mitad. Ahí. Más o menos en la mitad. Sí, ahí está. La cosa es que suena algo de fondo. Ahí está. Ok, listo. Ahora hacemos el Connect y... Ashley, no falles. Agravecería que no falles todo. Saludos. Mala vibra. Joder, después de cuánto tiempo no he usado Twitch. No sé si me recuerdas. Con ese nombre estoy seguro de que no. Apostaría que te has cambiado de nombre. Todo el mundo... Bueno, no todo el mundo. Pero muchos hacen eso. Dicen... Hola, ¿te acuerdas de mí? Dot se cambiaron de nombre y yo. Ok, pues... Está complicado. ¿Qué andas jugando? D, X, N. ¿Te suena? Eso me suena, pero... Me sonaba de diferente orden las letras. Estoy jugando Magia Record. Tendré de fondo de mientras. Me iré a hacer de cenar. Ok, salty. Provecho. Bueno, ¿qué jugabas Brawlhalla? Sí. Todos los de la época en la que he jugado Brawlhalla me dicen lo de... Si me acuerdo de ellos. Sí. Bueno, pero de eso ya ha pasado un buen tiempo, creo. Gracias por seguirme. Tinupabum. Si es que se pronuncia así. Me están hosteando. Interesante. Saludos, Bracca. Gracias por pasarte. Buenas. ¿Y cómo va todo? Y así evitamos que Nemo tire su magia. Con el poder de la suerte. Ok, mala vibra. Gracias por quedarte un rato. ¿Cómo va ese stream? Pues acabo de empezar hace menos de 5 minutos, creo. Así que supongo que... Normal. Aún no empieza la parte que dice el título. Aún no empieza el capítulo 10. Estábamos en el último del 9. Guau, cuánto aguantan esto, estas. Aunque creo que esta ya es dificultad 90. Así que supongo que por eso aguantan tanto. Solo me falta la tesis. O sea, solo me falta la tesis. Estuve metido en lo de la uni. Oh, pues que genial que te falte solo la tesis. Aunque supongo que aún te faltará un poco por acabarla. Entonces, tal vez no la hagas virtual. El otro día estuve en Zoom en la sustentación de tesis de mi hermana. Por internet. El futuro es ahora. Y eso, al final dije de jugarlo. Bájalo también. El orden natural de las cosas. ¿Cuándo vas a dejar los oíditos de monas chinas? Pues probablemente no lo haga Braca. Pero gracias por preguntar. Esto sí era dificultad 90, ¿no? Sí, era dificultad 90. Bueno, ya acabamos el capítulo 9. Ya está completo. Y ahora vamos a empezar por fin el capítulo 10. A ver qué tan difícil es. Bueno, dificultad 70. Me siento estafado. Bueno, da igual. No sé si hoy acabe todos. Si se hace demasiado largo, no. Pero si puedo hacerlo, genial. Si no, pues... Ya veremos. Bueno, vamos a usar a Camila. Vamos así. No quiero hacer la dejes virtual. Pero eso es lo que toca, pues. En estas épocas, pues sí, toca. Se congeló el juego. Demasiado poder en el capítulo 10, ¿eh? Demasiado poder. Toca reabrir el juego. Bueno, al menos así voy a saber en qué parte recortar el video cuando lo resuba. Y ahí me dice, hey, ¿quieres volver a donde estabas en la pelea o no? Vas a perder tu AP si no lo haces. Malo para el video, la verdad, de haber regresado de esa manera. Qué bonito fondo. Bueno. Ok, vamos a ver. Yo sé que Iroha no va a hacer lo que quiero, pero bueno. Vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Sí, ya lo sabía. Iroha, ¿por qué eres así? Ay, me quitan MP. Y le están pegando duro a Felice y a Charme. Eso se ve mal. Bueno, dificultad agregada, supongo. Todavía tengo el top de donación. Ya, porque nadie me dona. Tampoco busco que lo hagan, la verdad. Recuerdo que se le va a dar tu stream con mi primo. Y así no se me importa, ni me terminamos lejos otra vez. Bueno, al menos solamente terminar aún lejos, sino otras cosas que les ha pasado a otras personas. Ver el lado bueno. Y vuelvo a preguntar, ¿la música suena muy alta? ¿Se escucha mi voz por encima de la música? ¿Se escucha el juego por encima de la música? Es la primera vez que hago directo desde que ya no puedo usar la música del juego. Por eso pregunto. Perdón por la molestia. Claro, me olvido de esto. No, suena bien. Ok, genial. Entonces, desde ahora pondré la música de YouTube a mitad de volumen. Yo quiero hacer connect, pero no me dejan. Tu voz se escucha por sobre el juego y la música. Genial. Es que la música es bastante sonora, por así decirlo. Es tridente. Bueno, no todas, pero no todas las canciones, porque van a sonar varias. Pero eso. ¿Le hubiera podido limpiar eso a Felicia Chang con el Spirit Enhancement de Hiroha? Lo hubiera probado, hubiera intentado eso. Y mala vibra. ¿Juegas algo actualmente? Ya que dijiste que ya no jugabas para ojalá. Esto ya está ganado. No, no, no. ¿Qué? Acá. Ahí está. Es verdad, al final ya no regresabas a Perú, ¿no? Eh, no. No creo haber dicho que lo iba a hacer, pero no. Por ahora, por ahora no. Sí, a veces juego VR. Ah, o ese chat o dotados. ¿Y tienes lentes de realidad virtual? ¿O no son necesarios? Siempre me he preguntado eso. ¿Eso se juega ahora que lo pienso? Bueno, primera. Ha estado difícil y eso que es solo dificultad 70. Ok, a ver, vamos a ver si hay... Ah, miren, aquí está nuestro buen amigo Melted Ice 2. Vamos a ver si podemos pasarnos esto. Eh... Ni sé qué hace... Alexandra se llamaba, ¿no? Alexandra creo que era el nombre. No. No son necesarios, pero obviamente con lentes es una experiencia completamente necesaria. Ah, ok. Ah, yo pensaba que sí se necesita. ¿Se cerró el juego de nuevo? ¿En serio? Bueno, esto va a quedar súper mal en mi video. Va a quedar muy mal en el video que quiero hacer con esto. Eso de tener que cerrar y abrir el... Me van a hacer recortar estas partes. Uno quiere cosas fáciles y pasa esto. ¿Yo qué dije? Bueno, no lo sé. Bueno, vamos a ver. Yo supongo que habrá una forma de decirlo en inglés y otra forma de decirlo en español. ¿Será por eso? Bueno, no lo sé. Bueno, vamos a ver. Ah, miren, está feliz en los discos. Bueno, vamos a ver. Esto no va a salir como yo quiero, pero vamos a ver. Como cuando esperabas que peguen... Ah, eso. Como el blast. Yo esperaba que todos sus ataques fueran como el último blast que tiró. Pero fue un poco... Ah, ok. Me acerco y pego con música de cerca. Pero está bien. Supongo que así no es todo igual. Ok. Así que para algunos es Alexander, hay otros Alexander. Bueno. Está bien. Pensaba que ese se iba a morir, pero bueno. Da igual. Alexander para los amigos LOL. Es apenas de un slow. Sirve. Iba a decir... Ah, iba a ser una broma de Alejandra. Para los superamigos XD. Para los superamigos XD. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genial. Esperemos que en el siguiente no se vuelva a cerrar el juego. Ok, a ver. 2. Y... Eso estuvo bien. Y yo pensaba que el arpa era más grande. Es una mini arpa. Es graciosa. Aunque tal vez así es en el sprite nada más. En el arpa es más grande, ¿no? Y... 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 Listo. Sección 1 del capítulo 10 completada. Sí, solo eran dos peleas. Lo sé. Solo eran dos peleas. Como dije, ojalá ahora no se vuelva a cerrar el juego. Me acuerdo que cuando salió el evento de The Last Magia... Magia. Magia. Bueno, como se pronuncia. Supongo que sería Magia. En NA. Había algunas personas a las que el juego se les cerraba. Cuando querían hacer... O sea, no podían jugarlo. Porque el fondo era muy... Potente. Uy, esta es de dificultad 95. Esto es dificultad... No sé. X-Challenge, ¿no? 95. A ver. Vamos a ver esta. Una doca a mí de aquí. Bien. Tú... Tú te ves bien. Sí, tú te ves bien. Esa es la de aquí. Ok. Espero que no me maten. Por favor. Tengo miedo. Y la dificultad 95 es difícil. El arma parece más grande más de lo que es realmente. Esto me recuerda a las reseñas de la Play Store que pone... Después de la actualización ya no me abre. XD. Se me acaba de cerrar de nuevo esto. ¿Por qué me hacen esto? Qué desgracia. Voy a tener que editar un montón esto. Qué pereza. Chubiones. No sé cómo esté hecho este juego. Pero da demasiados errores. Y por lo que parece es porque necesita más fuerte lo que necesita. No lo sé. Es que estoy jugando en mi computadora que tiene... No me acuerdo cuánta RAM tiene. Pero no debería pasar esto. Curiosamente en mi celular nunca pasa nada de esto. O sea, es culpa del emulador supongo. No lo sé. Miren, aquí está Ir. Vamos a ver. Estas peleas en el modo normal ya eran difíciles. Bueno, sin Spirit Enhancement, obviamente. Con Spirit Enhancement ya es un poco bastante más fácil. Pero en modo Challenge debe ser bastante más complicado. Uy, no le bajó a nada. Es hora de cargar magia y doble. O también puede ser Felice Jan. Lore, Felice Jan tiene mucho poder para el Challenge. También tu emulador solo toma un poco de tu RAM. Posiblemente sea culpa del emulador. Necesita tu dar de más grande el emulador. Así es que... Yo creo que le doy bastante RAM. Si no me equivoco. Pero bueno, ahorita ya no lo voy a hacer. Ok. Además, esto solo me está pasando en estas peleas. O sea, muy de vez en cuando me pasa en otras. Pero no suele pasar en... Cuando juego esto. Muy pocas veces. Pero ahorita está pasando en cada pelea. Creo que voy a perder. Si no car... No, sí, sí voy a perder. Voy a tener que venir con otro equipo. Lamentablemente. Sí. Voy a tener que venir con otro equipo. Si no le bajo un montón ahorita. En este turno. Voy a perder. A ver. Cuando usabas el emulador, los de mitad de RAM en el emulador. Pega fuerte el bicho. Cuidado. Por el emulador tiene dos tomadas paredes. Yo creo que cuando lo configure le he dado bastante más. Pero ya no lo puedo afirmar totalmente ahorita. Necesito que ninguna se muera en este turno. Asumo que Eve es inmune al charm. Ah, mira. También me baja el MP. Qué mal. A ver. ¿Te puedes estonear? Obviamente no. Bueno. A ver, ¿gane en este turno o no? Creo que puedo ganar. Pero si no gano en este. Se va a morir Mado Kami. ¿Murió? Sí, murió. Bueno, murió entre comillas. Porque sabemos que luego le vamos a pegar de nuevo. Eso fue difícil. Estuvo bastante complicado. Ah, no pide no morirse, ¿no? Podía morirse Mado Kami. No pasaba nada, creo. Creo. Uf, a ver. Vamos a ir contigo. Y voy a ir con... Vamos así. D2. No sé si D2 o D2. O D2. Voy a ir de D2. Y si pierdo cambio. Se va a cerrar. No sé si cerraría... Bueno, voy a hacer eso. Voy a cerrar y volver a abrir el emulador. Voy a volver a abrirlo. A ver si se arregla. Mientras... No sé. Miro el chat. Mientras se abre de nuevo. Se está demorando en abrirse. A ver. Ábrete de nuevo. Ok, bien. Y eso. A ver, ahí está. Y de tantas veces que se me ha cerrado el juego. Ya me fastidió un poco lo de querer hacer un vídeo con esto. La verdad. ¡Suscríbete al trabajo en el canal. y ustedes ya han pasado esto? ya lo han acabado? los que juegan esto obviamente a ver ok es la primera vez que veo el juego tengo todo completado desde hace ya un par de meses oh genial yo ahorita estoy aprovechando el medio de ap es que normalmente no como decirlo a ver esto es vertical rayos no voy a no no puedo matar todo de golpe es que normalmente me gasto solo el ap natural o recargo para farmear en los eventos pero con esto acabando ya el modo challenge del capítulo 10 me faltaría el modo challenge del arco 2 y ya tendría todo completo entre comillas de la historia me faltaría luego las historias de los de las chicas mágicas que me faltan que algunas me faltan todavía ahora solo me enfoco en eventos y cosas como las historias de neukas nuevas que tengo entendible tuve suerte en este banner de media report y conseguí todos muy rápidamente y ahora solo ando haciendo las historias tuve suerte en este banner de media report y conseguí todos muy rápidamente y ahora solo ando haciendo las historias yo las historias no las suelo hacer tanto solamente cuando quiero subir al personaje no sé cuando le quiero sacar el doppel pero supongo que cuando haya acabado toda la historia la historia normal eso es lo que me quedará por hacer no a bueno sí en vertical a de nuevo no puedo hacer esto bueno da igual y pues he esperando ahora para dejar que las summer veré si puedo tener todas las cómodas. Yo las tenía todas en NA pero pues NA ya no existe aunque siendo sincero yo no quería la de verano pero me salió mientras roleaba por los trajes en NA yo coleccionaba todos los trajes los tenía todos aquí en el servidor japonés ya no me importa mucho eso a menos que la descontinen por algún motivo nada todo vuelve todo vuelven en un momento de forma más fácil de conseguir o más difícil como Holly Alina por ejemplo o Holly Mami que las pusieron en la tienda de navidad para comprar con las monedas de de los roles sólo una copia pero ahí estaban o aquí te dan tres magia stones ah mira aquí interesante un segundo quiero ver algo en el uno a claro que son sólo dos nada y aquí son seis pensaba que estaba desbloqueado todo pero no ok me parece bien preparados para que se cierra el juego no nos vamos a llevarte a ti ya me muchas tarts en supports está bien usarlas cuando aparecen yo también aquí es de piedras así es my body is ready ok no pero si se cerró pues parece que se va a cerrar en cada cada pelea que fastidioso pero bueno no puedo hacer nada al respecto ahora mismo aunque creo que no voy a hacer todas las peleas sino ya lo continuaré en otro directo porque esto lamentablemente hace que se largue un poquito no sé haré la mitad ahora y la otra mitad en otro directo o algo así supongo no sé haré lo que quería hacer se quitó el sonido del juego ya no suena más que fastidioso o sea me cierran el juego y aparte me quitan el sonido de los efectos del bgm bgm bueno no se puede hacer nada al respecto supongo claro no debí haberle dado automático no bgm no era como se decía bueno da igual bien vamos algo más emulador no quieres mi vida también ya pues sí es un fastidio bueno al menos se escucha la música algo es algo si era efectos de sonido sound effects supongo como cuando me quiere meter este status ailment pero no puedes al menos no por dos no dos veces al menos vamos a usar esto ya que lo tenemos curiosamente esta pelea está siendo mucho más fácil que la primera contra if no sé si es porque ya no estoy usando a felicia chan puede ser es que felicia chan es un poco más papelito que tocanemo tocanemo aguanto un montón la tengo la tengo la tengo full vida y tarta también es un tanque y tarta también es un tanque y tarte también es un tanque ya está, ahora sí, con esto gana con esto ganamos listo bueno, prepárense para que se cierre de nuevo el juego el lado bueno es que hay música sin copyright, exactamente y también que nos dan 3 magia stones que más podemos pedir materiales tal vez, puede ser a ver vamos a llevar a Mokyu no, mejor no no quiero llevar doble dark ah, pero puedo llevar a Mokyu y puedo llevar a Shizuku que hasta ahora no la he usado desde que la subí full se va a morir probablemente pero bueno, algo haremos por probar va a ser divertido variar esperemos esperemos que sea divertido son familiares así que todo debería estar bien todo de acuerdo al plan todo de acuerdo al plan no me acuerdo cuál es el bueno, creo que este es el vertical creo a ver bien, si era el vertical genial lo que 1 2 3 que fastidioso es eso de que te quiten el MP y bueno Shizuku está bastante bien aunque bueno no necesariamente porque ella esté haciendo todo ni nada así pero pues no se ha muerto ni nada no no la han dejado medio muerta creo que es porque no le han pegado a ver el vertical es el diagonal hacia la izquierda si no me equivoco creo bien si era eso bueno esto ya está casi ganado si ya a ver vaya bien al menos está al menos bien bien 6 turnos me molesta que no se escuche el juego pero la única forma de arreglarlo es cerrar y abrir el emulador y no quiero hacer eso demora mucho aunque ahora que lo pienso ahorita se me va a cerrar el juego y ahí podría aprovechar y hacer eso sí creo que voy a hacer eso voy a aprovechar que se va a cerrar el juego y ahí cierro y abro el emulador vamos a ir con ah no espera 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 ahora es contra Eve de nuevo ¿no? vamos a ir con esta Kanagi para variar de nuevo también y el juego se va a cerrar justo ahora mismo si está por cerrarse si ya se cerró bueno como dije voy a aprovechar para volver a abrir el juego ya al menos va a volver la música a ver cuánto vamos 44 minutos está bien pero hemos avanzado poquísimo creo que hasta ahora no he perdido ni una no hasta ahora no he perdido ninguna quiero ver esto un segundo creo que esto no me deja ponerle más creo que el personalizado es lo máximo sí es más de lo que me deja ahí no no lo voy a tocar por algo lo he dejado así por algo ya estaba así pero no está con la opción por defecto bueno al menos ya suena el juego de nuevo algo es algo pensaba que era contra Eve de nuevo porque ponía puro dark pero eran los ¿cómo se llaman? los familiares de de Walpurgisnatch eso va a durar esto es malo ok me están pegando muy duro no llegas tarde Sirius bueno ya voy 45 minutos de directo pero está bien gracias por pasarte más bien igualmente he estado teniendo problemas con el emulador se cierra cada rato el juego cada vez que empieza una pelea nueva se cierra pero bueno no se puede hacer nada al respecto tampoco es tan malo a ver técnicamente debería poder matarlos a todos de un golpe en teoría debería poder debería poder vamos a ver si sale bien todo dentro de mis cálculos familiares de Walpurgis son fuertes sí la verdad es que la dificultad de estas peleas es alta esperemos que esta vez sea diferente ya reinicié el emulador después de todo ya pero antes también lo reinicié esta es la segunda vez que la reinicio y va a seguir así creo quizás debes actualizar el emulador e instalarlo de nuevo creo que ese no es el problema porque antes hice las peleas del antes hice las peleas del capítulo 9 y no se cerró es culpa del capítulo 10 que pide demasiada bueno no sé supongo que pedirá demasiada memoria como decía Saber me imagino pero bueno si solamente pasa aquí no pasa nada o sea nadie no me voy a morir porque se cierre en las peleas del capítulo 10 tampoco son tantas o sea el cap 10 es muy pesado sí me acuerdo como dije antes o antes lo mencioné antes de que llegarás que me acuerdo que cuando recién salió en NA el capítulo 10 algunas personas no podían jugar o sea les no podían jugar el capítulo 10 no podían participar en The Last Magia tuvieron un montón de problemas así que supongo que será eso ver elefantes girofas y cosas de fondo seguro es muy pesado para el juego yo me pasaba en mi celular se me cerró una animación a mí en mi celular no me pasa yo estoy seguro de que si hiciera esto en mi celular no pasaría pero en emulador ya es otra cosa creo que este es el último de la sección 2 del capítulo 10 vamos a ver creo que sí eran 6 prepárense porque se va a cerrar el juego pero antes vamos a escoger alguien aquí no sé si sea contra familiares de nuevo o contra para ir pero voy a a ver no puedo usar ah bueno pero igual no voy a usar la magia así que vamos a llevar a esta Madokami Senpai y a ver quiero cambiar para llevar algo diferente pero algo no tan papelín vamos a llevar a Nandaka porque Nandaka no es tan papel así que vamos así ahorita se cierra el juego prepárense oh no se cerró dios es el poder de Madokami Senpai aunque actualmente se me cierra tengo un nuevo celular y resiste mucho no se me ah es porque cambiaste de celular maravillosa estrategia el poder de la tecnología lo digo porque se supone que Madokami Senpai está usando un traje super tecnológico que cuesta muchísimo dinero o eso decía una memoria estos no son los discos que yo quería a ver espera no está bien no yo tengo una Madokasin me senté algún slot espero algún día tener todos sus slots bueno en algún momento volverá por lo menos va a volver una vez más fijo genial bueno ya no queda poco. Filo me trae una polilla gigante. Ah, eso me recuerda a algo. ¡Victoria! victoria y ustedes cómo están aprovechando el la mitad de coste de ap que nos han dado estos días yo acabando los el modo challenge eso es lo que estoy haciendo por ahora lo que es esto es un spoiler que es esto bueno no vamos a llevarte a ti no espera, no si está bien y a ti vamos así saludos shiny card bienvenido cómo va todo gracias por pasarte uy mira ya no se cerró qué curioso vamos a matar primero a Lina o vamos a intentarlo tal vez no se muera no 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 acabando algunas partes de la historia donde perdí por X motivo pero supongo que eso lo pasa con los cambios de Wallpurgis que se cierra también me paseo con Nid en las dos primeras peleas pero bueno con que ya no ocurra mejor no, primero vamos a matar no, está bien así qué no 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 de alguna manera están siendo un poco decepcionantes las magius ahorita en esta pelea en específico aunque tampoco me quejo no no quiero que sea súper difícil tampoco pero las anteriores peleas fueron mucho más difíciles sí, tiene la misma dificultad todavía interesante muy bien, casi nunca hay yoko playa vamos a llevar a shizuku de nuevo porque, porque sí pero siempre lo han sido, ok, xd no, en las peleas anteriores le van un poco más de miedo, creo a ver estos no son los discos que esperaba quiero asumir que va a funcionar esto bien ok, bueno, es lo que esperaba que pasara genial no pasa nada mal, vibra muchas gracias por haber estado este rato por aquí y pues ojalá nos veamos de nuevo en algún momento mucha suerte con tu tesis a ver, a ver, a ver, no quiero ver qué estoy haciendo a ver, sería vertical horizontal vertical sí, está bien así ay, como quisiera tener de nuevo a Kyoko playa aunque mientras más se demore mejor cuídate también hay un gusto volver a verte jugar oh, muchas gracias por decir eso lo más seguro es que me vuelva a unir luego pues genial espero volver a verte igualmente a ver como cuando prefiero usar los tres discos de Kyoko en vez de hacer connect a ver sería a ver, a ver no, rayos no, no puedo no puedo matar todos según mis cálculos no se puede qué triste necesito tener de nuevo este personaje es demasiado genial yo técnicamente también estoy ahorrando para el aniversario porque pues no veo que salga nada que quiera o sea, Felicia tiré por Felicia-chan pero porque es plateada y porque la quería desde hace desde NA la quería nunca salió ahí pero bueno pero si ella hubiera sido dorada no hubiera tirado o sea, si hubiera sido cuatro estrellas no hubiera roleado por ella doble vertical aquí sí se puede bien esto sí se puede vertical vertical y no sé por si acaso horizontal y come sandía es lo mejor del mundo no gastaré en el hecha de hora porque no es limitada y no me llama la atención pobre Alejandra digo Alexandra Felicia-chan la tengo hace mucho pero nunca la ocupo porque no le tengo full slots pero sí es súper fácil conseguir las full slots solo necesitas una copia y lo demás es botellitas que cada rato regalen en los eventos ok miren aquí hay aquí está Shiny Cat ya que justo ahorita es Flame el enemigo da igual vamos a ver qué tal como justo entró Shiny Cat vamos a ver si podemos tengo miedo vamos a morir no bueno no va a salir bien va a salir bien vamos a ir con Anaka y con Alejandra digo Alexandra vamos a perder porque ir con ese si las demás botellitas pero yo las gasté ah bien bueno son familiares todo bien ahora seguro exploto por decir eso de todo bien a ver muy bien esto puede salir bien vamos a usar esta cosa ya me esperaba eso bien ok está bien wow los tres le han bajado el MP estas peleas no son para tirar magia supongo ok no hay problema está bien la desconfianza de filo ahora voy a explotar a ver es que las peleas son difíciles e ir con desventaja de elemento no es la mejor idea pero bueno eso lo hace más emocionante también a ver a ver a ver a ver a ver si tenemos suerte y salen críticos bueno mejor de lo que esperaba ah si sin connect listo quedé la tercera oleada bueno no ha estado mal la verdad ha estado bastante bien ok ok hmm hmm oh mira cuando se el connect se pone a tocar el harpa que genial no lo había notado hasta ahora está muy genial y además toca con una o sea como cuando el hombre araña spider-man lanza su red o sea como que tiene los dos dedos el anular y el dedo medio hacia las cuerdas y el índice y el meñique los tiene levantados qué curioso qué curiosa pose de tocar que si nunca le entendieron a una bruja eso es complicado de explicar pero es algo así pero no creo que no sería lo en lo que se convertiría a wii pero es algo parecido era no era media bruja o sea era una semi bruja creo que será la traducción que ponían ahí era una semi bruja creo que eso es lo que decían que era pues que desde que lo leí ya no me acuerdo muy bien es como absorbiste la información ya lo sabes pero no lo puedes decir alguien en el chat lo puede explicar mejor pero no era una bruja todavía y no era bruja todavía no me acuerdo qué término usaban por eso es semi bruja vamos a usar asana sana azul sana acuática vamos a ver y a shizuku de nuevo uy donde estás aquí estás genial vamos así eleva 9 es que no me acuerdo cómo le explicaban en la historia pero era o sea no era una bruja pero querían estaban juntando mucha energía para que se convirtiera en una bruja completa no es lo que estaban haciendo las magui la decepción la decepción genial Esta canción la he escuchado demasiadas veces en mis videos ¿Qué es eso? pensaba que iba a pegar más listo mi grande se está quemando vuelvo, ok ojalá no sé qué a ver cuánto falta aquí esto también me molesta que en el modo challenge te regresan hasta el fondo ok, a ver vamos bueno, llevamos más de la mitad creo que esta es la última ¿cuánto tiempo voy? vamos a ver 1 hora y 10 creo que voy a hacer este hasta aquí y ya en otro directo hago lo que queda que es poco realmente bueno, es más o menos no, sí, voy a hacer hasta aquí este es el último que hago en este directo y lo otro lo hago en otro directo ojalá pronto o aquí es cuando toca ya es nuestra amiga y por eso la podemos usar con unas memorias no muy útiles ¿puedo ver qué memoria es esta? no, no puedo ver la usamos ¿por qué no? ¿por qué no? nunca he usado al a menos de que te obliguen, claro nunca he usado al support que te prestan vamos a usar a toca además que nunca hay support toca así que es buen momento para usarla en mi opinión ahora que lo pienso esto es contra if, ¿no? seguro es contra if así que vamos con vamos con Felicia Chen ahora seguro exploto por por qué de ir así con estos personajes si lo voy siempre cuando yo se lo sigo y eso que llevo casi un año de seo de Japón eso es porque he jugado mucho supongo yo voy 203 días o algo así en este servidor ya sabía que era contra if vamos a ver qué bonito escenario la verdad muy pocas veces se ve esto bueno, vamos a ver ok, ok ¿qué es esto? ¿esto sirve para algo? no, no sirve para nada ok no sirve para nada 10 de MP claro qué ulti si quieres acabando esta pelea que como dije es la última que haré miro exactamente cuántos días voy cuántos días voy creo que estoy casi hace poco vi que llevaba 200 días que malos discos porque quería ser connect por eso son malos discos si fuera en el primer turno estaría muy bien ay eso 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 bajó mucho eso hizo mucho daño a ver que hago si hago connect con Felicia-chan se va a silenciar dos turnos y no voy a poder usar sus memorias espero un turno mejor si voy a esperar a un mejor turno para hacer el connect ok de ok Sirius como el Rayo McQueen ok no pero antes decían mucho eso lo del Rayo McQueen en el chat lo decían bastante ay me han bindeado me han metido en serio ya esto esto me pasa por venir con estos personajes verdad esto me pasa bueno ya está perdida esta pelea así que que fastidioso uno quiere venir con otros personajes y pasa esto no pasa nada no pasa nada ahorita me lo voy a pasar justo la última pelea del directo es la más difícil quiero quiero pasármelo con ella quiero pasármelo con Toca voy a pasármelo con ella vamos a ver y vamos a llevar a Nemo vamos a llevar a Nemo y a Toca y a Toca Nemo vamos a ir así me lo voy a pasar así me lo voy a pasar así si o si me lo paso así me lo voy a pasar así a ver a ver voy a cambiar de memoria no, no, no así está bien así está bien no si está bien así voy a ir así me lo voy a pasar así voy a hacer esto hasta que me lo pase así qué formación más mala bueno me lo voy a pasar así ya dije podemos limpiar eso no podemos limpiarlo no pasa nada podemos hacer esto obviamente no pero bueno al menos lo intenté 328 días casi un año te queda bueno te queda un mes para un año más o menos qué desgracia bueno ese course en serio me está molestando mucho ese course me malogra todo vamos pégale a Nemo pégale a Nemo pégale a Nemo esperaba que cargaras más MP al pegarle a Nemo en fin vamos a usar la magia de Toca ya que la tenemos también vamos a rayos bueno solo hice eso no primero la magia luego esto y esto Toca Nemo Toca va a morirse ahorita creo lamentablemente a justo le pegan a justo le pegan aparte el course lo iba a matar creo que mal justo falta uno justo un MP falta que mal voy a esperar creo que puedo ganar sí creo que fijo gano y por eso no tiro la magia ahorita creo que gano fijo ya así 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 y ahí qué gracioso aplaste la polilla con el libro teóricamente yo jugando desde el 3 del 29 de marzo del 2000 eso creo que tenía todo el campo de podías probar con un blast spam si no no si tiene los 9 le puedes pegar a los 9 por eso le bajé tanto con la magia de Toca Nemo pero quería quería ir con ese equipo quería ir con doble Toca doble Nemo fue divertido aunque se muría Toca pero pues como es la de como es la support NPC pues está un poco complicado que sobreviva bueno como dije esta iba a ser la última pelea de este directo vamos aquí y en el siguiente directo que haga que espero que sea pronto haré esta las 1, 2, 3, 4, 5, 6 las 10 peleas que quedan estas 3 de aquí que supongo que son contra Eve contra Eve delgada por así decirlo y el de Last Magia que supongo que son las peleas contra Walpurgis Natch y ahí acaba el capítulo 10 bueno voy a mirar lo de de cuántos días voy jugando 212 días voy 212 días eso y eso que últimamente juego un poquito menos no filo mató una polilla que te hizo este pobre polilla pues me estaba atacando violentamente eso 212 días voy jugando en este servidor necesito más Magia Stones y bueno chicos muchas gracias por haber estado hoy en el directo pero creo que ya terminaré por ahora no va tanto rato el directo 1 hora y 22 no ha sido muy largo pero prefiero dejar lo que queda para otro además para acabar tendría que recargar a P y no quiero recargar a P ahorita a ver deja checo el mío ok 323 días ah pues parecido a Sirius bastante parecido 320 si pues tienen casi los mismos días yo voy bastantes menos pero bueno en Enea iba 400 algo días si quieren miro cuántos iba en Enea lo tengo aquí creo que por aquí lo publiqué en una de estas síganme en Facebook xd ok no pero sí publico cosas que no tienen nada que ver con el juego por aquí lo tengo aquí está este es aquí está en Enea tuve 494 días Enea si sumamos a mis 212 días en el servidor japonés son cuántos son 600 716 creo creo que son 716 días jugando Magia Record 716 días jugando esta cosa un placer espero verlo de vez en cuando si lo atrapo en directo una vez pues lo veré que te sigo en Facebook ah pues gracias Sirius por seguirme en Facebook y donde están los likes ok no estoy bromeando bromeo nada más yo no recuerdo cuantos tenía una idea yo es que le tomé foto al último día de cuando iba a morir Enea y pues la tengo ahí la foto si no me equivoco no falte ningún día creo que no o sea hasta el día que anunciaron que iba a cerrar no había faltado ni una vez en el login y luego como ya fueron días en los que ya no jugaba y solo hacía login tal vez en uno de esos días de entre que lo anunciaron y que cerró tal vez un día me puede haber faltado pero yo creo que no yo creo que todos los días seguía siendo login el vicio filo tiene 500 días o algo creo que no puedes tener 500 días no 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 llego a 500 días Enea si no dejan like banalitos ok lol bueno como dije gracias y nos vemos en otro momento en el tiempo ojalá estén para ver como acabamos el arco 1 suerte ah no 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 yo Gracias por ver el video.